hay dios mío que ha regresado hay dios mío que ha regresado el phantom forces al canal y bueno chicos bienvenidos a la primera partida en años tres meses hace un año y tres meses que no juego nada de todo no sé qué ha pasado no tengo ni idea díganme si quieren que esto cuenta con mi primera primera parte bueno que se puede hacer cuando el juego así en primera partida en año y medio ha jugado nada no he visto nada no se que ha cambiado no sé qué armas nuevas hay yo no pero cómo es esto que tiene la pues simplemente resete en mi computadora le hice una limpieza total borré todo lo que había la puse factory nueva la puse completamente nuevo como si lo hubiese comprado perdí todo el archivo tuve que volver a bajar los programas de grabar y un millón de cosas pero dije oye sabes qué vamos a tratar y a ver si funciona a ver si puedo usar la compra para grabar y entonces esta es la primera prueba que voy a hacer dentro del juego o sea si grabé la primera grave como tres minutos de creo que arsene creo que simplemente para para ver un poco está esperando nada nada unos minutitos de unos minutitos de arsenal simplemente para ver que la computadora corriera decentita o sea no está súper no está que digamos la mejor computadora del siglo del siglo mundial pero este tipo 60 un nivel 14 60 y claro porque es todo lo que se ve ahora mismo está muerto lo que está pasando con el phantom ahora me está jodiendo no alice 50 y se la traté de hacer pero obviamente esto es un smurf por cómo se mueve y por cómo juega y los que el que tiene se nota obviamente que es un smurf una cuenta quiero que me cuenten chico creo que me digan qué está pasando con el phantom forces y ya lo juegan si no lo juegan si cambiaron si hay algo mejor que phantom forces ahora a los que nos gusta esto quiero ver qué tal quiero ver qué tal porque la verdad es que quiero ver qué tal y quiero ver qué juegan ahora quiero saber qué se juega si ya no lo juegan si quieren que traiga algún reto en particular del phantom forces o quieren que haga stream puedo tratar todavía no sé si la computadora puede manejar los streams pero no veo por qué no si puedo grabar debería poder debería poder debería poder estar bastante cómodo así que ya veremos la verdad es que no lo sé vamos a tener que verificar eso vamos a tener que verificar un poquito si corre pero oye podemos intentar hacer un directo voy a empezar otra vez tengo que descargar minecraft literalmente esto lo hice ayer así que no sé que corre estoy diciendo cosas aquí sé que phantom corre así que oye si quieren ver quiero quiero que me digan que quieren ver el canal quiero que que me digan que me digan yo juraría que mal osea voy malísimo 3-8 osea estoy teniendo una de las peores partidas pero no sé necesito que los pros del bueno doble ya era hora de que el yo hemos hicido una doble no? hace 4 le quedan 4 de vida loco que es y esos brincos loco como tú puedes estar me vas a estar jugando toda la partida así madre mía parece que tienes una enfermedad del cerebro ¿es un hacker o algo? WTF? ese brincoteo WTF? estamos ganando creo yo así que o no sé si es que los panas están jugando a por kills que puede ser que no está muerto el main alguien lo puede matar? me mata un tipo de la nada loco por favor denme en la asistencia que cuenta como muerte ¿no? o algo y no murió ¿en serio? que me cuentan vamos a hacer a capturar si es que me gusta coño ahora parece que los panas empezaron a capturar ¿no? como eso parece? nooo man me cago se atorado en la puerta coño 7-12 madre mía esto va mal muchachos esto 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 como que no pinta muy bien que digamos chicos ay nooo yo como pero es que ya no das un tiro ¿no? bueno ese si se la di no dar un tiro pero el men se llevó 200 en la boca ¿no? esto estaba tocado ese por cierto estaba tocadito que bien se siente que bien se siente estar de vuelta loco nooo ni me mata este hijo de puta que sigue primero por cierto por encima del nivel 100 y 105 y 114 el nivel 14 va primero pero algo tienen que hacer sé que sé que mucha gente me dijo en los comentarios de los últimos directos que por cierto estoy haciendo directos casi todos los días estoy malísimo estoy malísimo no tengo puntería ni no tengo puntería ni pa la mierda mira este loco osea what the fuck que es eso a no ser que sea hacker o algo así no lo sé que puede ser sé que mucha gente me dijo que estaba lleno de hackers que había un montón de smurfs que había un montón de gente muy extraña jugando muchos pro players que ya no era divertido entonces creo que lo dejaron morir un poco ¿no? osea yo estoy empezando a sospechar este señal o este es el de master el suscriptor aquel legendario de nosotros con 3000 nivel nivel 300 o algo así ah no si todavía me la pega todavía me la pega todavía me la pega ¿me mataron? estoy empezando a sospechar ¿quien coño me esta dando? estoy empezando a sospechar what the fuck ah bueno por lo menos una asistencia de aquí y allá vamos a ganar la partida osea esto 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 es segurisio mira eso, mira eso, mira eso, mira eso que no le doy a nadie loco te estoy parando bueno por lo menos una asistencia aguanta, no mierda 1318 ay mi madre ganamos la partida, es lo que importa para mi eso es lo que importa yo no se bueno chicos esto es simplemente una pruebita a ver que tal se ve lo verán en el canal en el día de mañana si todo sale bien espero que les haya gustado la partida de hoy que sepan que esto es solo el comienzo chicos si que si por favor si quieren ver más phantom force si quieren ver otras cositas déjenmelo saber que quieren ver de roblox quieren que haga directo que quieren que haga el canal es de nosotros chicos vamos a hacerlo vamos a divertirnos y vamos a pasarla bien así que nada espero que les haya gustado y hasta el próximo vídeo adiós vamos a ver vamos a ver